Y el firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa Tu boca es una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia Muy buenas tardes tengan todos ustedes Daremos inicio a nuestra ceremonia de graduación Por lo que les agradecemos tomar sus lugares Y solicitamos atentamente a partir de este momento su atención Es un honor darles la bienvenida a este evento trascendental Que marca el preludio de la celebración del 50 aniversario De la federalización de esta destacada institución Como maestro de ceremonias Me complace transmitir la importancia de este hito Y el orgullo que representa para todos aquellos que nos adentramos en el misticismo Que encierra el Centro Escolar Agua Caliente En los últimos 50 años Han pasado por estas aulas innumerables personas Dejando su huella en esta institución Cada generación ha aportado talento Aspiraciones y sueños únicos Dando forma a lo que esta escuela representa La generación 2020-2023 Es una parte integral de este legado Agregando su propio capítulo A la historia de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas Solicitamos la presencia de esta distinguida generación Comenzando con el grupo 629 De la formación para el trabajo De promoción social Acompañados por su madrina Alejandra Michelle Gómez Casillas Un fuerte aplauso Nos acompaña también El grupo 614 De la formación para el trabajo Promoción social Acompañados con su madrina Normalicia Rodríguez Montoya Se encuentra también El grupo 630 De promoción social Con su madrina Osania Calorina Lara Benítez Un fuerte aplauso para los graduados El grupo 615 De comunicación Con su padrino Felipe de Jesús Rangel Ceseño El grupo 631 De comunicación Con su madrina Mevisa de la Torre Mevisa de la Torre El grupo 616 De la formación para el trabajo De comunicación Con su padrino Iván Enrique Pantierra Ángulo Bacama Más Sala De la formación para el trabajo De la formación para el trabajo Más Sala Más Sala ¡Gracias! 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 Chicos, recordense bien, recordense bien, recordense bien Parece ser que todos estamos aquí. Bienvenidos. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación de julio de 2023. Hoy despediremos a un nutrido grupo de graduados determinados a triunfar y romper paradigmas que formaron parte de nuestra institución del 2020 al 2023. Este acto representa para nuestros graduados la terminación de una importante etapa de formación y la culminación de años de esfuerzo en los cuales sus voluntades se han templado y sus inteligencias se han enriquecido y afinado. En este periodo han sido provistos de los conocimientos profesionales contemporáneos adiestrados en la disciplina del estudio y enfrentados a la realidad de nuestro siglo. El acervo cultural y moral adquirido ha fortalecido su personalidad en los aspectos más valiosos del espíritu. Cumple así la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas con su firme propósito de ofrecer una educación integral, personal, pertinente y de calidad, que forme bachilleres con las capacidades y competencias necesarias que aseguren su desarrollo personal. Hoy despediremos a esta nueva generación confiados en que su desempeño futuro será excelente y seguros que responderán con sus actos a la esperanza que en ellos depositan esta preparatoria y la sociedad de la cual forman parte esencial. ¡Hagamos temblar la Plaza Salvador Allende con un fuerte aplauso para nuestros graduados! A continuación solicitamos la presencia de la alumna Luisa Fernanda Rodríguez López del Grupo 615, Formación para el Trabajo Comunicación, que tiene un breve mensaje de bienvenida a este evento. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez López de la Capacitación de Comunicación. Queridos compañeros, profesores, personal administrativo y familiares presentes aquí hoy, Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes como un estudiante que finalmente ha completado sus estudios de preparatoria después de un largo y difícil camino. Una de las muchas de la cual pude decir orgullosamente que pudo comenzar hablando por sí misma. Porque si no hablas por ti mismo, ¿qué hablará? Y si no te conoces a ti mismo, ¿cómo sabrás lo que te hace feliz o lo que te hace sentir realizado? En este camino que hemos recorrido juntos, hemos aprendido que la vida no es sencilla, que hay momentos difíciles y que las cosas no siempre salen como queremos. Todos han sido importantes para formar lo que somos ahora y nunca lo olvidaremos. En este momento tan especial, no puedo dejar de agradecer a nuestro... AGAIN, NO DEL CUENO... Otro micrófono... Ahi, salta el otro micrófono. AA majlame, BEKET уз aspects. Eso pasa... ¿Eso es su trabajo? Un aplauso. Todos han sido importantes para reformar lo que somos ahora y nunca lo olvidaremos. En este momento tan especial no puedo dejar de agradecer a nuestros padres. Su enorme sacrificio y esfuerzo y dedicación a lo largo de nuestros estudios no pueden ser subestimados. Sin ellos no seríamos quienes somos hoy. Les estamos agradecidos eternamente por su amor incondicional y su constante apoyo, siendo testigos en primera fila de cómo cumplen un sueño más del repertorio sus hijos. Todo el mundo me dice constantemente, sueñen grande, pero no creo que se tenga que vivir de esa manera tan ferozmente todo el tiempo. Tal vez cometió un error ayer, pero el yo de ayer sigo siendo yo. Soy quien soy hoy, con todas mis fallas. Mañana podría ser un poco más sabia, y ese soy yo también. Estas fallas y errores son lo que estamos formándose en las estrellas más brillantes en la constelación de nuestras vidas. He llegado a amarme a mí mismo por lo que era, por lo que soy y por lo que espero llegar a ser. Con este paso del tiempo hemos aprendido a querernos a nosotros mismos, así que ahora los invito a hablar por ustedes mismos. Me gustaría preguntarles a todos, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es lo que les gusta y qué hace que su corazón lata de prisa? Cuéntenme su historia. Quiero escuchar su voz y quiero escuchar todas sus convicciones. No importa quién eres, de dónde eres, tu color de piel o tu identidad de género. Simplemente habla por ti mismo, encuentra tu nombre y encuentra tu voz. Agradezco a cada uno de ustedes por sus inalcanzables esfuerzos y dedicación. A pesar de todas las adversidades, no importa cuál sea el siguiente paso que eligen en sus vidas, ya sea continuar con sus estudios o tomar un ene sabático, les deseo un futuro brillante y exitoso. Queridos compañeros de grabación, gracias por esta experiencia inolvidable. Estoy emocionada y orgullosa de cada uno de ustedes. El mundo es nuestro para conquistar. Entonces, vayamos afuera y demostrémosle de lo que somos capaces los jaguares. ¡Felicitaciones! La bandera, el escudo y el himno nacional son los símbolos que nos identifican como mexicanos. Por ello, debemos respetarlos siempre. A continuación, realizaremos los honores a nuestra enseña nacional con la solemnidad y el respeto que se requiere. Por lo que solicitamos de la manera más atenta, se pongan de pie y se descubran la cabeza. Enseguida, recibiremos a nuestro lábaro patrio. ¡Atención escuela! ¡Saludad! ¡Ya! ¡Sos mamás! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡Ensemida! ¡Gracias! 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 Posición para el juramento de la bandera. Todos a una sola voz. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, que prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. ¿Firmes? ¡Ya! Enseguida, entonaremos el himno nacional con el respeto y solemnidad que merece. Les recordamos mantener el respeto a la enseña patria, sin aplaudir al concluir el canto. Mexicanos al grito de guerra, en acero aprestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tus cieles de oliva, de la paz, el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Maciosario, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, y en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, en acero aprestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te juran, exhalar en tus aras su aliento, si el clarín con su bélico acento, los convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, en acero aprestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Enseguida, despediremos a nuestra enseña nacional, recordando algunos que es un acto de respeto. ¡Atención escuela! ¡Saludad! ¡Ya! Atención escuela. Nosotros sepucome a la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! Ahora, con el acompañamiento de la comunidad preparatoriana, entonaremos el himno a la preparatoria, mismo que se encuentra disponible en su programa. Lo entonaremos a una sola voz. Recuerden que es la última vez que lo entonarán en esta escuela, su escuela. ¡Gracias! 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 Y también, demos un fuerte aplauso para nuestros intérpretes. Jacobo Rodríguez, estudiante del Grupo 216 y Aurora Navarro, egresada de la Generación 2019 de esta grandiosa institución. Pueden tomar asiento. El día de hoy, presiden en esta ceremonia, Carlos Abel Eslava Carrillo, director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Doctor Gustavo Enrique Camargo Negrete, subdirector académico. Jessica Alejandra Armas Ramírez, subdirectora administrativa. Eduardo Alejandro Marentes Medina, jefe académico de Planeación y Evaluación. Catalina Heredia Carriel, secretaria general de la B232 del Centro. Consuelo Ofelia Cancino Castillo, presidenta de la Representación de Madres y Padres de Familia. Mía Monserrat López Medina, presidenta de la Sociedad de Alumnas y Alumnos de la Preparatoria Federal. La generación 2020-2023 se caracteriza por ser una de resiliencia. Han vivido muchas experiencias, únicas para una generación. Son aquellas que forjan optimismo y esperanza en los jóvenes. A continuación, invitamos a la alumna Paola Lisset Chávez Acosta, del Grupo 630, a brindar una reflexión sobre los retos y los triunfos de esta travesía preparatoriana, recordándonos el poder de la esperanza frente a la adversidad. Pedimos un fuerte aplauso para la luz. Gracias. 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 Mi nombre es Paola Lisset Chávez Acosta. Soy del Grupo 630, la Capacitación de Promoción Social. Escribí un poema para el fin de cursos, el cual se titula Fin de Cursos. Es el final de nuestra historia y el comienzo de una nueva etapa, en la cual, a partir de ahora, comenzamos a extrañar todos esos momentos, porque sentimos que el tiempo no nos alcanzó. Y, de hecho, fue así, fue poco el tiempo que teníamos, pero es que la pandemia nos afectó. Fue un cambio tan repentino que nadie de nosotros esperaba, porque ¿quién iba a pensar que esa cancelación de clases duraría dos años y medio? Y que de la noche a la mañana, o de un abrir y cerrar de ojos, regresáramos nuevamente a clases presenciales, donde al estar dentro de nuestro salón, no sabíamos ni nuestros nombres. Nos sentíamos tan raros que ni sabíamos qué hacer, ya que no sabíamos cómo empezar a socializar. Y es que estuvo un cambio tan drástico, pero a pesar de ello, salimos adelante, creando nuevas amistades y lazos con nuestros maestros. A lo mejor, algunos de nuestros compañeros que conocimos al principio, ya no están con nosotros, pero siempre los llevaremos en el corazón. Por eso ahora, quiero decirles que estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes, porque a pesar de todo, jamás se dieron por vencidos, por lo cual, quiero pedirles, de todo corazón, que así como no desistieron por terminar la prepa, no desistan por perseguir sus sueños. Lo que ustedes de verdad aman, y no lo que otras personas quieren que seas, ya que la última persona que tiene la última palabra, son ustedes. Por último, quiero decirles, que para mí fueron más que un grupo, fueron parte de mi familia, ya que cada uno de ustedes, trajo consigo, muchas cosas a mi vida. Y de todo corazón, nuevamente les digo, nunca se den por vencidos, y lleguen hasta donde tengan que llegar, ya que no sabemos qué es lo que nos prepara el destino. Así que les deseo mucho éxito en su camino. ¡Vamos, jaguares! Recibamos a continuación, con orgullo, al director de la preparatoria federal, Lázaro Cárdenas, maestro Carlos Abel Slava Carrillo, quien, tras asumir el liderazgo de nuestra institución, ha logrado instaurar la innovación educativa, en esta preparatoria. Prestemos atención al mensaje, que tiene preparado para estos jóvenes egresados. Un aplauso. Mil quinientas diecinueve estrellas, brillarán esta noche, en el firmamento, anunciando un proceso, de evolución estelar. El término de una etapa, y el inicio de otra, que cambiará el rumbo de la historia, y guiará los destinos, de miles y miles de vidas. En la preparatoria federal, Lázaro Cárdenas, nos encontramos, de plácemes, reunidos, en esta histórica plaza cívica, para despedir, a los bachilleros, que concluyen, formalmente, sus estudios, del bachillerato general. Agradezco la presencia, de los honorables, miembros del presidium. Doctor Gustavo Enrique Camargo Negrete, subdirector académico. Maestra, Jessica Alejandra Arma Ramírez, subdirectora administrativa. Eduardo Alejandro Marentes Medina, jefe académico, de planeación y evaluación. Catalina Heredia Cardiel, secretaria general, de la D232 del CENTE. Consuelo Ofelia Cancillo Castillo, presidenta, de la representación, de madres y padres de familia. Y Amía Monserrat López Medina, presidenta, de la representación, de alumnas y alumnos, de esta institución. Personal docente, de apoyo, de asistencia a la educación. Padres, madres de familia, tutores legales, invitados, y por supuesto, a los protagonistas de esta tarde, nuestros graduados, de los cuales, me siento, verdaderamente orgulloso. De cara a la mitad del siglo XXI, pareciera que la búsqueda, de la excelencia, no es suficiente. Si educar significa, aprender a ver, más allá de los clichés, de nuestra época, debemos empezar por entender, que la sociedad actual, es cambiante. Y más allá del cúmulo, de conocimientos, importan más, las destrezas, y competencias, que cada uno de nosotros, traemos, en nuestro equipaje, más allá del saber. En medio de la pandemia, derivada del COVID-19, tuvieron que transitar, de una modalidad presencial, a distancia, lo cual puso, a prueba la capacidad, de todos los actores educativos, caracterizándose, cada uno de ellos, por su entereza, para enfrentar, los desafíos, con el ímpetu reservado, para quienes forman parte, de nuestra institución educativa. Agradezco en este momento, el uso de la voz, para reconocer, y valorar el esfuerzo, que el personal docente, y de apoyo, y asistencia a la educación, de esta preparatoria, que a pesar de la adversidad, ha demostrado, su profesionalismo, poniendo en el centro, la formación, de miles, de educandos. Solicito, al personal docente, en este momento, ponerse de pie. A ellos, hay que ofrecerles, un merecido aplauso, porque representan, los 140 docentes, que transforman, a la educación. Ellos, hacen realidad, el espíritu, de esta escuela, que es, formada por, y para ustedes. Muchísimas gracias, desde la dirección, de la escuela, por lo que hacen, día con día, por estos jóvenes. El personal, docente, trasciende, y transforma, utopías, en realidad, escribiendo, una nueva página, en la vida, de nuestras alumnas, y alumnos. Apreciados graduados, son ustedes, como dijo, el maestro de ceremonias, la generación, de la esperanza. Demostraron ser resilientes, y supieron adaptarse, al cambio, y a la incertidumbre, forjando su carácter, y demostrando sensibilidad, al ser empáticos, para valorar su entorno. Hemos logrado, ver una importante, transformación. Tenemos un nutrido, grupo, de adolescentes, que en perspectiva, se han convertido, en ciudadanos globales, dispuestos, a romper paradigmas, que propugnan, por el respeto, a la diversidad. Se han convertido, en ciudadanos, dispuestos, a revolucionar, la sociedad, de la cual, forman parte esencial. Ha librado, un gran cúmulo, de batallas, y ustedes, son la razón, de este evento. Padres, madres, de familia, tomemos un momento, para celebrar, porque a decir verdad, todos los esfuerzos, hechos, durante estos tres años, han valido la pena. Por último, quisiera, sugerirles, que defiendan, de manera apasionada, sus convicciones, y sigan su corazón, e intuición. Después de todo, ellos saben, de algún modo, lo que de verdad, quieres decir. Finalmente, me gustaría citar, a mi escritor favorito, Mario Benedetti. No te rindas, que la vida, es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, y destapar el cielo. La generación 2020-2023, de la preparatoria federal, a los arocárdenas, ha contribuido, a la formación, de una constelación, en el cielo, que se asemeja, a la huella, de un jaguar. Una huella, perpetua, que siempre, siempre, nos acompañará, en cada una, de nuestras acciones. Muchísimas felicidades, a todas, y todos los graduados. Enhorabuena, muchísimas gracias, a todos. La preparatoria federal, Lázaro Cárdenas, hace al estudiantado, cuyo desempeño, a lo largo de los seis semestres, ha sido destacado, demostrando perseverancia, madurez intelectual, y el desarrollo, de una serie de competencias, y habilidades, que le permitirán, hacer frente, a los desafíos, académicos futuros. Invitamos al estrado, por haber obtenido, el mejor promedio, de la generación, 2020, 2023, Paola Lisset, Chávez Acosta, del grupo, 630, de la formación, para el trabajo, promoción social. Carlos Eduardo, Real Rodríguez, del grupo, 631, de la formación, para el trabajo, comunicación. También, quisiéramos, dar reconocimiento, al estudiante, Oscar Gastón, Jiménez Lez, del grupo, 608, por haber sido, el jugador, más valioso, de la temporada, 2022, 2023, de la organización, estudiantil, de fútbol americano, en la categoría, de la básica, quien además, juega a abandonar, con una venta deportiva, del 50%, en CEDIS Universidad, Campus Mexicana, por cortar el talento, digno de un jaguar. y a continuación, el maestro, Carlos Averes Lava Carrillo, director de la preparatoria, federal, Lázaro Cárdenas, en compañía, de los honorables, miembros del presidio, llevarán a cabo, la entrega, de la documentación, a los alumnos, egresados, que hayan acreditado, las 31, unidades académicas, curriculares, del componente, de formación, para el trabajo, de formación básico, ocho asignaturas, del componente propedéutico, ocho, de formación, para el trabajo, y las actividades, para escolares. Para iniciar, este paso de lista, solicitamos, la presencia, de la madrina, Alejandra Michelle, Gómez Casillas, del grupo, 600 de dinero, para hacer, la entrega, de la documentación, correspondiente. Y pasa el grupo, 629, con Álvarez Ibarra, Lubia, Álvarez Gáñez, Arol, Barón Paraona, Álvarez, Álvarez, Carajal Márquez, Daniela Saray, Chávez Oriano Sebastián, Cortés Copodi, Flor Gabriela, Díaz Medina Yagelina, Domínguez Espinosa Carina, Juan de García, Caro Estepanía, Estrada Bravo, Alexa Camila, Fernández Vázquez, Víctor Manuel, Flores Gutiérrez, Lisbeth Ayana, Galindo López, Marta Azucena, Gallardo Morelos Axel, Gallardo García Montserrat, García García Zara, García Percastegui Fátima, Gerardo Pérez Jesús Lufredo, González Sierra Alexa Michel, quien destaca por un promedio de nueve punto cinco, González Torres Laana, quien destaca por promedio de nueve punto cinco, Guerrero Díaz, Francia Jolet, Gustán Peña Nahori, Hernández Moya Reyes Alejandro, Herrera Flores, Sebastián Alejandro, Granderos García, Emily Samantha, Guzárraga Ruiz, Alice Paulina, López Álvarez, Francisco José, López Segollano, Gabriela, Luna Ramírez, Carla Lisset, Mesa Ledesma, Ana Camila, Ana Camila, Molina Aragón, Andrea Montserrat, Olmos Manuel Ignacio, Ortega Hernández, Pedro Daniel, Pérez Luisa Ariad, Iñones Pesara Camila, Román Rivera, Carol Jair, quien destaca por un promedio de nueve punto seis, Saer R. Feria, Mina Sofía, Sánchez Azueta Valeria, Serrano Moreno Elizabeth, Torres Medina Elizabeth, Virchis Guzmán Christopher Dancer, quien destaca por un promedio de nueve punto seis. Un muy fuerte aplauso para el grupo seiscientos veintinueve, formación para el trabajo, promoción social. También solicitamos un fuerte aplauso para su madrina del grupo, la profesora Alejandra Michelle Gómez Casullas. Ahora nos acompañará el grupo seiscientos catorce, por la suelta del trabajo, promoción social. Para lo que solicitamos a su madrina, la profesora Nurmagicia Rodríguez Portoya, a la compañía Alcocillo para la entrega de la documentación. Grupo seiscientos catorce, Aguilar Pertino Valeria, Almeida Mendoza Mira Soledad, quien destaca por un promedio de nueve punto cinco. Áviles Gómez Daniela Cáceriz, quien destaca por un promedio de nueve punto seis. Baja González Ashley Dayano, Barba Esquivel Victoria Iñi, Capetillo Calvillo Rosana, Castillo Macaleño Sofía Vichel, Contreras Luna, Contreras Goya Luna Yusef, Demporte Alcaraz Marlejo, Escobosa Rocha Jey, Espinosa Casas Jafet Alberto, Espinosa Rosa Víctor Arturo, quien destaca por un promedio de nueve punto seis. Espinosa Vázquez Yuridia, Estrada Saucera Jimena, Fernández Mexia, Sofía Isabela, García Arsán de Perla, García Grimaldi, Evelyn Dere, Garzosa Árbol, Valeria Ciclani, Jórez Márquez, Aspin Jimena, González Altarán, Nayela Melisa, Juvierrez Castañón, Mía Guadalupo, Hernández Campos, Nayeli Jasmín, Hernández Cicero Sárquez, Hernández Fuentes, Geniza Alejandra, Hernández Rivera Ibrí, quien destaca por un promedio de nueve punto cinco. Misábana Márquez, Paula Sofía, Mendoza Castro, Elizabeth, Mendoza Solís, Valeria, Moreno Guzmán, Jorge, Muñoz Sandoval, Natalia, Navarro Vega, Jesús Román, Niebla Beltrán, Ophelia, Ordaz Santiago, Natalia, Tanto Niebla Beltrán como Ordaz Santiago destacan por un promedio de nueve punto cinco. Osuna Reyes, Valeria Alejandra, Pineda González, Carla Gabriela, Plasencia Castro, Bosué Sebastián, Ramírez Galechina, Dara Sofía, Ramírez Ramírez, Ricardo Alor, Rocha Alvírez, Iván Ayanez, Rodríguez Cámez, Jazmín Valeria, Luis Ábalos, Yuliza, Luis Baez, Rosalinda, Sancho González, Tayetzi Araí, Solorio Alejandro Araceli, Vázquez Ávila, Charul Icón, Vázquez Ibarra Solastián, Iberdugo Medica, Arler Clarisa, Ellos son los egresados del grupo seiscientos catorce, Formación para el Trabajo, Promoción Social, denles un muy fuerte aplauso. Y por supuesto un fuerte aplauso para su madrina, la profesora Norma Alicia Rodríguez Moncorga. Continuando con la Formación para el Trabajo, en promoción social, ahora haremos pasar a la madrina del grupo seiscientos treinta, profesora Oztavia Carolina Maravill, Quien hará entrega de la documentación correspondiente para sus bancos. Grupo seiscientos treinta, Aguirre Flores, Ismín Javier, Andalado Maldonado, Sofía Valeria, Arechiga Castelar, Aregui Lincen, Arellano Manso, Isabel, quien destaca por su participación en fútbol de Medina, así como haber participado en los nuevos conadeles dos mil veintitrés, con sede de Raxepec Morelos, Andalado Maldonado, Andalado Maldonado, Andalado Maldonado, Chávez Aro, Génesis Amayani. Chonza Turquillo, Sofía Cristina. Corsa Estrada Elías. Cruz Planta, Yagre Torrencí. Delgado Landa, Andrea. Quien destaca por su promedio del 9.5. Juana Velar, Emma Raquel. García Ford Mayda. García Medina, Isael, José Valdi. González Sánchez, Abril Alejandra. Gutiérrez González, Nancy Aguilén. Izquierdo Jaramillo, Diana Laura. Quien destaca por haber cumplido 750 horas de servicio social. Flandero Juárez, Andrés. López Hernández, Carol Medan. López Solís Marisol. Marín Zarate, Día Alejandra. Montes Bolonia, Rocío Isabel. Montiel Murillo, Christopher. Pérez Velasco, Sharon Ivana. Reyes Caballero, Elis Sebastián. Reyes Lascano, Andrea Feliz. Robinson Molina, Garar Jimena. Rodríguez Limón, Gaili Andrea. Rosas Reyes, Magel Bicet. Sara Ávila, Ana Sofía. Sánchez Ochoa Leonardo, quien destaca por tener promedio de 9.6. Sandoval Escalante, por Pablo Sánchez. Tisnavo Beltrán Gay. Valdez Jota, Marcos Lloras, quien destaca por tener promedio de 9.5. Vázquez Ángel, Isis Carina. Y finalmente, Jogupicio Hernández Valesa. Un fuerte aplauso para el grupo 630, de la formación para el trabajo, promoción social. Rosas Reyes, Marcos Lloras, quien destaca por tener promedio de 9.6. Un fuerte aplauso para la madrina del grupo, Osalia Carolina Badaverito, que acompañó al grupo 630. Nos acompaña a continuación el grupo 615, formación para el trabajo, comunicación, y solicitamos a su padrino, Felipe de Jesús, Marcos Lloras, que acompañe al estado, a la entrega de la documentación correspondiente. Seguido de él, se encuentra el grupo 615. Seguido de él, se encuentra el grupo 615. Agüero Márquez, Vanessa. Agüero Reyes, Núñez, Alejandro. Álvarez Reyes, Oyuki Jasmin. Altaraz Vera, Adán. Ángel Miranda, Carlos Sebastián, quien destaca por un promedio de 9.6. Ángel, el profesor Aérez. Ángel, Francisco. Ángel Torres, Ángel Fernández, Consejo, Don Torres. Ángel Fernández, Ari整, Francisco. Ángel満, Ángel Fernández. Ángel Fernández, Ángel Fernández. Ángel Fernández, Ángel Fernández, Arêmhao. Ángel Fernández, Marí. Pires Antonio, quien destaca por su participación en los nuevos corredores 20-23, con sede en Guadalajara, Morelos. Cervantes Alonso Mía, quien destaca por un promedio de 9.5. Corona Hernández Nadia Guadalupe, que destaca por un promedio de 9.5. Cortés Mesa, Edith Alejandra. Davila Sánchez, Ashley Marlin. Escobar La Pala, Jesús. Esculero Valdés, Arián Camila. Flores Aguirre, Gabriel Sigmari. Flores Juárez, Brianda Michel. Gerardo Gutiérrez, Juan Alexander. Guzmán Balcón, Ángel Alejandro. Hernández Reynoso, Giovanni Alejandro. Hazo Santillán, Francisco Javier. Aurelio Torres, Alisa Valera. Liu Yang Yuki. López Hernández Alicia Sinaí. Mandorado Espinosa, Luis Eduardo. Maldonado Méndez, Jesús. Manso Saravia Enrique. Martínez Blanco, Miguel Ángel. Mendoza Rodríguez, Milca Raquel. Núñez Gamboa, Ignacio Alejandro. Olivares Velazquez, Luis Osvaldo. Orozco Martínez Rebeca. Quien destaca por su participación en la animación deportiva. Martínez Betanzos, Meryl Galeria. Palomera Alcántar, Mía Michel. Páramo Oseguera, Giancarlo Gabriel. Pérez Vargas, Tana Ailín. Ramírez Luna, Carlos Guadalupe. Rodríguez López, Luisa Fernández. Rojo Torres, Horán. Robo Chávez, Adamay. Luis Escalante, Diana Isabel. Quien tiene la participación destacada en el taller de música y percusiones. Sánchez Medina Jiménez. Santana Valle, Daniel Echidiano. Solano Ríos, Alexa Abadrella. Torres Martínez, Jaron Abad. Julián Vázquez, María Gineva. Quien destaca por su participación en la escultura de la preparatoria. Vargas García, Dada María. Un fuerte aplauso para los miembros del Grupo 615. Formación para el Taracho Comunicación. Y un aplauso para su padrinho. El profesor Felipe de Jesús Raquel Sese. ¡Aplausos! 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 Un aplauso más para que se le guste. Es el momento de recibir al grupo 631, formación para el trabajo con un nación, quien recibirá de la mano de su madrina, la maestra Melissa de la Torre Acosta, la correspondiente documentación. ¡Fuerte el aplauso para el grupo 631! ¡Fuerte el aplauso para el grupo 631! Acosta Vargas, José Leonardo. Almada Serrano, Alexander. Ángulos Roques, Ante Muriel. Betancourt Fuentes, Emiliano. Castillo Laguna, Rafael. Casares Muñoz, Brisa Paola. Chiquete Mendoza, Joseline Alistia, quien destaca por su participación en el taller de artes plásticas. Cortés Demontis, Abish Karina. Durán Vizcarra, Andara Michel. Espinosa Fuentes, Garnef David. Espinosa Llanos, Brenda Lisset. Espinosa Martínez, Jessica. Floris García, Sebastián Alejandro. Buenos días, Julien José Daniel. Guillén Barrillo, Brian Alexis. Junquielos Miranda Dona. Hernández Tenor Giovanna, quien tiene promedio en 9.6. Izquierdo Díaz, Azmil Enriqueta, quien destaca por su promedio en 9.5. Jaime Romero, Leonardo Yae. Juárez Galliano Paola. Lara Espinosa Camila. Leiva Banuelo, Daniela. Guzárraga Marcos Litsi Xiomara. Martínez Angulo Arturo. Martínez Flores Alejandra. Martínez García Sofía Carolina. Martínez Gómez, Saúl Arturo. Martínez Núñez, Ricardo Adair. Montoya Villalobos, Camila Francesca. Pedraza Ortiz, Jafet Iván. Pizier Rojas Frida Valeria. Real Rodríguez Carlos Eduardo. Reynoso Moreno Emilio Gaeta. Rivera Gutiérrez Natalia. Rodríguez Fernández Zayuno. Rodríguez Zamora Andrés. Romero Bojórquez Osvaldo Javier. Ruiz Bernadillo Ana Sancio, quien destaca por su promedio del 9.6. Sandoval Vázquez Moisés. Tierra Macías Mildred Elisabeth. Soto Hernández Andrea Lilea. Javier Gil López Ruiz. Toscano García Caterin Valentina. Valverde Castañón Mexí Viviana. Vargas López Leónidas Emanuel. Vázquez Valdez Valeria Fernández. Velázquez Ceja Jocelyn Francher. Verónica Hernández Carlos Damián. Este es el grupo 631. Formación para el Trabajo. Comunicación. El Trabajo del Cípcio. Muy fuerte el aplauso para la madrina. Melissa de la Torre Acosta, que le acompañó a sus alijados. A continuación, el grupo 616 Acompañado por su docente Paulo Sergio Sánchez Porras Que viene a recoger la documentación Seguiéndole, a Sandra Ureña Alexandra Sofía Apodaca Ortiz Miguel Alejandro Quien destaca por su participación en básquetbol baloní A Alombo Jorgues Ana Victoria Adelano Moreno, Montserrat Bustamante García, Jéssica Jimena Castelo Torres, Karen Pizzer Celaya Mensavi, Andrea Cerecero González, París Casandra Contreras Hernández, César Corrales García, Alan Zayn Estrada Vitrón, Ángel Iván Fernández Vázquez, Andrés Lí Clemente García, Ana Sofía Flores Cervantes, Cristina Melisa Gallardo Paz, Fernando Rafael González Jiménez, Gerardo Yashir Guzmán Fernández, Tania Yudí Quien destaca por su participación en el taller de teatro Hernández González, Leonardo José Hernández Urias, Santiago Lava Ramírez, Jennifer Araí Leiva López, Emily Lillanet Quien destaca por su promedio de 9.6 López Aguirre, Maranje Criselda Luma Valencia, Alexa Yaliana Quien destaca por su participación en el taller de danza folclórica e internacional Martínez Camarena, Martínez Camarena, Diego António Martínez Martínez José Luis Morales Guzmán Frida Ochoa Romo, Cristófero Orozco Salguera, Carlos Paulino Pandoro Castillo, Alejandro Rendón Gutiérrez, Teren, Los Patros Ríos Beltrán, Génez y Camila Rodríguez González Marisol Rodríguez Andrés Roberto Romo Campos, Cristian Michel Rosas Ruiz, Paloma Jimena Salinas Hernández, Joshua Alessio Sánchez Juárez, Damián Agustín Sandez Leal, Leonardo Arturo Santuaya Guzmán, Día Amesio Silvestre Guerrero, Isabel Choselida Solís Molina, Ivana Patricio Virado Martínez Gabriel Juquillo Mendelio Casandra, Valadez López Jimena Cerere Valio Monje Andy Axel Vargas Rocha Jesús Patricio Elegas Escobar Iberlí Y Viena Ciroz, Tadeo Memí Este fue el grupo 616 Formación para el Trabajo, Comunicación También pedimos un aplauso para su padrino Profesor Pablo Sergio arturo foras & Sanchez Casas parents certifique 516 ¡Fuerte aplauso para el Grupo 616! ¡Fuerte aplauso para el Grupo 616! ¡Fuerte aplauso para la madrina! Grupo 632 Alvarado Rodríguez, José Manuel Alejandro López, Javier Azael Berrios Romero, Nalex y Valeria Caro Jiménez, Mónica y Isabel Caro Dejera, Saúl Alejandro Castro González David Cervantes Perales, Luis Jarell Chávez Ochoa Estejano Contreras González Litsi Contreras León, Jaquín Zahí Cortés Carrasco, Valeria Yicet Cuevas Estrada Miguel Ángel Quien destaca por su promedio de 9.6 Estrada Vázquez Héctor Zidane Flores Jaime Valeria Flores Palafox Abril Ciomar García Carrasco Sergio García Villorón, Valeria Quien destaca por su participación en animación deportiva Garibay Vallesferos, Cristina Llagrín Hernández Rodríguez Eber Hernández Zambillano, Melanie Guadalupe Quidoboro, Quidoboro, Adalco, Luis Germán Misárraga Cimental, Sofía Marques Gómez, Javier Eduardo Mayor Galeón, Irma Astrid Medrano Carranco, Grace Adán Mendoza Aminad Alejandro Montes de Oga Estrada, Jair Maximiliano Quien destaca por su participación en el taller de cine Morales Gretes, Mariel Origan Limón Dominic Pamel Quien destaca por su promedio en 9.5 Osorio Vázquez Daniel Armando Quien destaca por su participación en el taller de teatro Palacios Arellano Diego Iván Pozos Santiago Luz Paola Quien destaca por su promedio en 9.5 Ramírez Pacheco, Ashley Anaín Ramírez Silva, Oscar Josué Ramos Galindez, José Rodrigo Ramos Salgado, Oliver Maín Rivas Gomez, Rodrigo Milla Roger Sasueta, Valeria Román Soto Ángel Jesús Zerano Pérez, Roxana Sorosano Reyes, Kevin Alana Zoya Jiménez Shalot Vallejo Antiano, Kalina Mañez Valdas Campillo Rebeca Vázquez León Héctor Alejandro Vázquez Rodríguez Serena Quien participó en los nuevos colores de 2023 Con sede Vázquez y Morelos Villano Ortega, Joan Esaú Villano Ortega, Joan Esaú Quien destaca por un promedio de 9.5 Un fuerte aplauso para el grupo 632 Formación para el trabajo Comunicación Un fuerte aplauso para su madrina La profesora Gabriela Gometí Gómez Esta fue la generación 2020-2023 Una generación distribuida por ser resiliente y ser la generación de la esperanza Pidemosle un caluroso aplauso Han demostrado resiliencia, capacidad de adaptarse al cambio y al intercambio Han forjado su carácter y han demostrado sensibilidad al ser empáticos para arrogarse en todo A continuación solicito que pase al estrado El doctor Gustavo Enrique Camargo de Greco Subdirector académico Quien tiene un mensaje que dar a la comunidad preparatorial Muy buenas tardes comunidad casual Felicito a cada una y a cada uno de los estudiantes recién regresados de la generación 2020-2023 Es un gran logro personal y familiar Por lo cual celebramos el día de hoy La generación 2020-2023 es la segunda generación de regresados del maestro Carlos Abel Slava Carreño Como director de esta preparatoria El maestro Slava es un orgulloso caguá regresado de esta preparatoria Del bachillerato internacional Con licenciatura en ingeniería industrial y maestría en estadística aplicada Ambas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Es profesor de matemáticas de bachillerato nacional e internacional Y ha sido coordinador de ciencias de CETIS Universidad Y coordinador de bachillerato internacional de esta preparatoria En el año 2021 obtuvo el nombramiento de director de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas Y ha implementado proyectos de mejora enfocados en cada uno de los estudiantes Esto que les comento es un poco de la formación de nuestro director Actualmente está terminando sus estudios de doctorado en dirección e innovación de instituciones Él sigue preparándose profesionalmente para brindar un mejor servicio educativo como director Este día, 12 de julio de 2023 Nuestro director, el maestro Carlos Abel Slava Camillo Cumple 35 años de vida Y es su segundo año como director de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas Con tal motivo, los invito a que le demos un fuerte aplauso al maestro Slava ¡Muchas felicidades director! ... ... ... A felicitarle ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hicieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Hicieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Hicieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Hicieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Muchas felicidades, señor director. Hicieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Hicieron todas las flores que cada uno construyó durante el camino, pero que ahora solo permanecerán en nuestra memoria. El día de hoy, estamos aquí para despedirnos oficialmente de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas. Hoy, le decimos adiós a todos los pasillos que muchas veces recorrimos. A los salones, en donde pasábamos tantas horas. A gaso, a kiosco, le decimos adiós a las idas al campo. A los baños de D.I., al carrito de frutas que tantas veces nos salvó. Al minarete, donde las horas de boli o de básquet se pasaban volando. A todos los partidos de americano y de fútbol. A los profesores, que formaron parte de nuestra estadía. Y a todas las amistades, esas personas que conocimos, con las que compartimos cada momento de nuestro trayecto. Con las que reímos, lloramos e inclusive nos enojamos. Somos una generación especial, pues pasamos dos años en línea. No tuvimos la oportunidad de saber qué era estar en Gallineros. De conocer a nuestro primer grupo. Y de compartir tantas experiencias que nos hicieron falta. ¿Cómo olvidar aquellos días en donde te sentabas frente a una computadora. Y todas las cámaras estaban apagadas. Donde no sabíamos quiénes estaban tras de esa foto. Donde los trabajos en equipo eran un dolor de cabeza en la mayoría de las veces. Y luego regresamos. Un año. Un año que se fue volando. Recuerdo los nervios y a la vez la emoción que sentí ese primer día. Porque iba a conocer a todas esas personas que formaban mi grupo. Era el momento de formar amistades. De conocer a los profesores. De sentirnos parte de la preparatoria. De integrarnos a diferentes actividades como los talleres. Caminar por la escuela y explorarla. Este año fue una bomba de experiencias. Con altos y bajos. De los que sin duda hemos aprendido y ahora forman parte de la persona que somos. Finalizo una etapa y inicio una nueva. ¿Cómo será? No tengo la menor idea. Pero lo que sí sé es que venga lo que venga, disfrutaré de cada momento y aprenderé de cada experiencia. Habrá muchas veces en las que nos sentiremos perdidos. Sin rumbo alguno. Sin saber qué hacer. Y chicos, está bien equivocarse. Se vale decir no sé. Pero lo que no se vale es ya no levantarse. Ya no seguir. Propónganse metas. Objetivos. Pregúntense qué quieren y de qué color lo quieren. Y sigan. No importa la velocidad en la que vayas. Lo importante es la dirección que tomes. No te quedes atrás. Disfruta el presente. Vive la hora. Sonríele. Toma retos. Esas oportunidades que no sabemos si se volverán a presentar. A lo largo de nuestra vida tomaremos muchas decisiones. Decisiones que muchas veces serán difíciles. O en algunas ocasiones la respuesta será muy clara. Pero no olviden nunca pensar dos veces antes de avanzar. De dar el siguiente paso. Evalúen todas sus opciones y construyan su propio criterio. Agradezco infinitamente a los profesores. A su dedicación. Tiempo. Y al aprendizaje que dejaron en cada uno de nosotros. Gracias porque ustedes fueron un factor importante en nuestras vidas. Gracias por las pláticas. Por las llamadas de atención. Por las risas. Y por los parillos que nos hacían. Gracias por brindarnos su cariño y aprecio. También es importante no olvidar todo el apoyo de esas personas. Que nos han tendido la mano. Que nos han regalado un abrazo. Un beso. Palabras de aliento durante todo este camino. Que han estado para cada uno de nosotros. No solo en los momentos más sublimes. Sino también en las adversidades. A todas esas personas que están en nuestros corazones. Gracias. A mi abuela. Que aunque no puede estar aquí. Sé que está orgullosa de mí. Y quiero decirte que te amo. Gracias por cuidarme y por amarme. Sin más. Les deseo una buena vida. Que sean felices. Vivan. Disfruten. Pero también no olviden. Hacerse responsable de sus actos. Rían y lloren con libertad. Dejen de prestarle atención a lo que no les corresponde. Y tomen las cosas de quien venga. Les deseo éxito a lo que ustedes consideren que este es. Me despido. Con una frase que me gusta mucho. Cuestionen como Sócrates. Sueñen como Platón. Pero nunca despeguen los pies de la tierra como Aristóteles. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de concluir, se llevará a cabo la toma de fotografía de los grupos hoy presentes que conforman la generación 2020-2023. Invitamos a pasar al estrado tanto a los grupos acompañados de sus padrinos y sus madrinas. No aventar el birrete una vez concluido es rentado. ¡Un aplauso para el Grupo 629! ¡Invitamos ahora al Grupo 614! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Felicidades Grupo 630 ¡Felicidades Grupo 630 ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!